Debe ser la medida en que se hermule la excelencia del poder. Entregamos el reconocimiento al luchador técnico del año, como el de la lucha de los colegios. ¡Roni! ¡Vamos a portar un aplauso! ¡Roni! ¡Bravo! ¡Esa de macho! ¡Ocho! ¡Acajo! ¡Que les dejas de brocha! ¡Antes que nada! Muchas gracias a todos ustedes, a todos los presidentes que organizan este evento. Espero que sigan haciéndolo cada año para reconocernos. Creo que a todos los compañeros nos merecemos un premio porque ya estamos en el mapa de la lucha libre en el norte. Que van a agradecerle a la afición. Y que este 2022 sea de muchos éxitos para todos ustedes. Y de medio para mí también. Que yo creo que digan. Muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos!